...de las mujeres en esta sala, por tanto, buenas tardes a todas y buenas tardes también a todos. Hoy planteamos desde sesión si puede una propuesta de bastante calado, que además llevamos mucho tiempo analizando. Queremos recordar a este Pleno que no es algo que hagamos de manera arbitraria, sino que hace ya un año le planteamos un ruego a la señora Illan un poco en este sentido. Y en ese ruego le pedíamos que por favor se estudiase la posibilidad de la remunicipalización de este servicio. Y digo remunicipalización porque estamos hablando de un servicio que inicialmente fue público y probablemente porque era un servicio necesario para la ciudad y porque era un servicio que generaba beneficios, las empresas privadas pusieron las garras sobre este servicio y se hicieron con el mismo. Condenando de alguna manera a las trabajadoras que por aquel entonces tenían una solvencia importante, condenándolas a ver sus derechos laborales restituidos. Bien, a partir de aquí entendemos que hay dos vías de trabajo, dos vías fundamentales que nos llevan a plantear esta cuestión. La primera es que queremos la recuperación y la garantía de los derechos laborales fundamentales de las trabajadoras. Mujeres adultas, que la gran mayoría tienen hijos e hijas a su cargo o personas a su cargo, no pueden tener una vida digna con un salario que va de entre 500 euros y 970 como máximo. Simple y llanamente consideramos que si echamos cuenta, si abordamos cuál es el precio medio tanto de una hipoteca como de un alquiler en esta ciudad, el pago de los consumos mínimos, además de ahorrar y los gastos imprevistos, estas mujeres tienen capacidad de ahorro cero. No se puede hablar de la independencia de las mujeres si, además, no consideramos que los valores salariales, los derechos salariales tienen que estar unidos. Pero es que, además, entendemos que la atención a los usuarios y a las usuarias es fundamental. Sabemos que desde la empresa pública, porque lo hemos comentado en varias ocasiones, no se están ofertando y no se están haciendo llegar todos los servicios que se ofertaron inicialmente para la adjudicación de este servicio. Pero es que, además, el ayuntamiento de decisión, debido a todo lo que tiene que hacer, tenemos un problema para el control de estas cuestiones. A través de la municipalización de este servicio, obviamente, el control estaría desarrollado por trabajadores y trabajadoras municipales y sería una garantía tanto para los usuarios como para las usuarias. En este sentido, tenemos que decir que hemos observado que el nivel de usuarios y de usuarias, pese al envejecimiento y pese a la solicitud cada vez más reiterada de personas que necesitan algún tipo de ayuda, personas dependientes, ha disminuido profundamente. Probablemente porque se estén desarrollando en otras instituciones líneas políticas o líneas estratégicas que no van en la defensa de la ayuda a domicilio, que no van en esa defensa, sino que a lo mejor se están promocionando los servicios privados de residencias privadas que están sacando a las personas dependientes, ancianas o no ancianas, de sus domicilios. La Organización Mundial de la Salud dice que las personas donde mejor están es en su casa y en su domicilio. Se me ha quedado muy corto el tiempo, ya han visto que me he trabado, pero hay argumentos jurídicos, hay argumentos económicos y hay argumentos morales, es decir, esas tres patas para apoyar esta proposición. Luego, si puedo, en el segundo turno lo comentaré. Pero les diré que económicamente el primer ahorro empieza porque, además de los cuatro millones de euros que este ayuntamiento ya pone para ese servicio, se pone el IVA. Ese IVA, en el momento en que se produzca la remunicipalización de este servicio, se ahorrará y será muy cuantioso y muy beneficioso para todo el entramado público. Insisto, me he quedado corta en el tiempo, pero hay sentencias y hay leyes que avalan tanto la subrogación del personal como el derecho que tienen los municipios a poder desarrollar y a poder gestionar públicamente estos servicios. Gracias.